Centro Democrático pierde la gobernación de Arauca. Escrutinio finalmente benefició al liberar Renson Martínez. Luego de que ya transcurriera una semana después de la jornada electoral para definir gobernadores, alcaldes, concejales y otros cargos, aún quedaba pendiente conocer los resultados en Arauca, donde hubo un pedido especial para garantizar la transparencia de los resultados para la gobernación, gracias a la contienda tan apretada que se vivió en ese departamento. Precisamente el Partido Liberal había anunciado desde el 1 de noviembre que esperaba total acompañamiento de las autoridades para determinar quién sería el encargado de tomar las riendas en el departamento del oriente del país, pues en el preconteo ganó el candidato del Centro Democrático por un poco más de 100 votos, por lo que los ojos estaban puestos en el escrutinio. Exigimos absolutas garantías a la Registraduría, Fiscalía, PNG Colombia, CN Colombia y asumir de oficio la revisión de la votación para la gobernación de Arauca, que se respete la decisión del pueblo inocano en las urnas y se verifique su legalidad. Partido Liberal fue la petición de esta colectividad horas después de haber cerrado las urnas el pasado 29 de octubre, pues el preconteo dejó de forma preliminar a Manuel Pérez como virtual ganador. Sin embargo, y ante los ojos de las autoridades electorales, una vez terminó el escrutinio, los resultados fueron otros. Determinando como gobernador de este departamento a Renzo Martínez Pérez, candidato por coalición y quien en primera instancia había obtenido la segunda mayor votación en esa región del país. Viva el pueblo liberal de Arauca. Saludamos a Renzo Martínez Pérez como nuestro gobernador de Arauca, Partido Liberal, el Partido de los Colombianos. Fue el mensaje publicado por esa colectividad en la red social X para celebrar los nuevos resultados. Cabe señalar que en el preconteo que dio como vencedor al candidato del Centro Democrático, esto obtuvo 40.853 votos, 137 más que el hoy nuevo gobernador Renzo Martínez, quien era candidato por la coalición entre el Partido Liberal, la Alianza Verde, el Partido Conservador, la ASI y el Partido de la U.